El Partido Ciudadanos por la Libertad rechazó contundentemente la iniciativa de reforma electoral presentada por el FSLN en la Asamblea Nacional. Hoy exigen en esta reforma de que el tema de género tiene que aplicarse en esa 50 y 50 en todas las estructuras del proceso electoral, en los miembros de mesa, en los fiscales. Y ya no digamos la parte que es una aberración jurídica de poder ellos discrecionalmente decidir invertir quienes obtengan una candidatura por el voto popular simplemente porque no cuadra el género después de que alguien vote a favor de un varón o de una mujer. Prohíben además el uso de celulares en los centros de votación y las juntas receptoras de votos. ¿Cómo vamos a transmitir resultados para que los partidos podamos llevar un conteo rápido de cuáles son esos resultados? Si tenemos que tener celulares en los centros de votación, además que con esta tecnología tan maravillosa que tiene el Consejo Supremo Electoral, pues lo lógico sería que hasta una computadora debiera poder llevar a todo el mundo porque todo va a ser electrónico. Ah no, pero está prohibido. No se pueden llevar teléfonos, no pueden llevar celulares. Vean, yo no sé ya qué más decir porque pensé que por lo menos harían algunas reformas cosméticas, pero como ustedes ven aquí no hay nada cosmético. Aquí lo único que hay es más supresión a los derechos individuales que tenemos como nicaragüenses. El padrón fotográfico que ha sido una obligación, ahora lo quitan. Ya el padrón fotográfico no lo van a presentar, solamente va a estar en las mesas. Creo, señores, que esto hay que analizarlo, cosa que nosotros ya hemos hecho. Y yo puedo seguir porque tenemos página de página. Por ejemplo, y no quiero dejar por fuera, hablan de los derechos que tenemos como partido. Y dicen que hay derecho a reuniones privadas y manifestaciones públicas en el marco de la ley. O sea, ¿qué significa? Ya no podemos reunirnos en privado porque eso va a ser regulado también. O sea, yo ni en mi casa voy a poder recibir a alguien porque entonces va a ser una reunión privada que va a tener que ser regulada por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, hay quienes se muestran más optimistas y señalan que esperarán a que los llamen a consultas en la asamblea. Tengo entendido que una vez que entre a ser discutida, después se va a llamar a los partidos políticos. Eso es lo que esperamos todos los nicaragüenses. Primero, que el voto sea respetado. El voto es sagrado. Y nuestros fiscales también van a hacer una garantía de que ese voto va a ser respetado. Marcos Medina, Noticias 12.